Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. En algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos no va a ser transmitido. Así que crack si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Tijuana recibe en cancha del Estadio Caliente al equipo de Tigres. Amigos por un lado tenemos al equipo de Tigres, el equipo comandado por Diego Coca. Como recordaremos la jornada pasada amigos recibieron al actual campeón del torneo Pachuca. En esa ocasión amigos el equipo de Tigres vaya que no tuvo piedad ya que golearon 4 a 1 al equipo de Pachuca. Esto amigos gracias a las anotaciones de Gorriarán, de Guignac y dos goles de Quiñones. Ahora amigos el equipo comandado por Diego Coca buscará sacar el triunfo. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Tijuana los comandados por Baliño. Como recordaremos vienen de caer ante el equipo de Juárez. Y ahora amigos en su cancha en la perrera buscarán sacar los 3 puntos ante el equipo de Tigres. Y bueno cracks el partido entre Tigres y el equipo de Tijuana lo podrá seguir única y exclusivamente amigos por la señal de Fox Premium. O bien pueden buscarla por YouTube o por Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like. Y sin más que llegar nos vemos por un próximo video.